Guay, guay, guay. ¿Has visto? Sí. Ah, esto no lo sabía hacer MT entonces. Qué buena, tío. Qué casualidad, se han puesto al revés. Ah, pues cámbialo. Esto lo ha pasado MT antes también. Eso es la partida ya, guata. Sí. Aquí tenemos un link. Aprende Kakarot. Lo voy a cambiar aunque no le guste. Vamos a campear. Willy dice por ahí que vamos a campear. Bardo, ¿quién es el siguiente para stream? Bardo. ¿Siguiente para stream? Segunda ronda ya. Sí, imagínate. No, esto es primera ronda. Esto es primera. Ah, sí, sí. Que van a hacer las Losers. Oye, ¿quién queda a castear? Oye, ¿quién queda a castear? Oye, ¿quién queda a NARF? Va a stream ahora, ¿vale? Ojo, que va a entrar NARF y stream después. Es decir, tendríamos aquí un Alicante. Alicante, Alicante. Mientras vamos a comentar esta partida, por cierto, luego veré como habéis comentado mi partida. Wow. ¿La has comentado tú? Sí, mejor que no la veas. ¿Por qué? Bueno, en momento porcentajes igualados. Oye, pues lo está haciendo bien Colimero, eh. Sí, sí, sí. ¡Campea, campea! Uh, la queda la bomba encima. Oh, buen NARF para landear y evitar ese... ¿Cómo lo haces ahí? Que no veo el chat. Haz como lo que has hecho antes. Antes lo has escondido bien. Sigue, sigue. Es que me confunde. Va, sigue casteando, por favor. Pero es que me pone nervioso Mr. C, hijo mío. Es que que se vaya el ratón por ahí y aparezca por aquí es muy raro. Es que está al revés. Está todo al revés. Bueno, bueno. Vale, vamos a dejar de comentar... Ojo, que hay un error. Un error que no ha castigado fuertemente MT. Tiene una bomba. Tiene una bomba. Tiene una bomba. Toma. Uf. Toma. Si lo hubiera dado ese fire, lo hubiera mandado bastante lejos, eh. Sí, sí. El fire está... Uf. Está bufado, eh. El fire. Ojo, Colimero. La sorpresa del... Oh, el golpe de atrás es más fuerte que el de delante. No, 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 no. El golpe de delante mata por arriba. El golpe de atrás mata por detrás. Por detrás. Por detrás. Y de momento... Ojo. No, Link también es muy pesado. Ojo, que MT está... Está en problemas contra Colimero. Yo creo que tantas money match a Capitán Falcon ya no se ha jugado a nada. Le ha fundido el cerebro. Ojo. No, no, no. Es campo. Está muy pesado, Link. Está muy pesado. Esto sí lo debería... No, no. Es que podría haber hecho un side B. Esa bomba le va a ayudar. No, no le ayuda. Sí, 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 sí. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. ¡Oh! Esto lo va a matar. No, no, no. No lleva la bomba. No lleva la bomba. No lleva la bomba. ¡Uff! ¡Uff! Y Colimero aguanta con 167% la sorpresa. Dará sorpresa, como dice Hikotsu. Empieza a volver a... a iniciar su campeón a base de bombas. ¡Oh! Ahí se lleva. Y consigue entrar. Y llevársela, como dice Hikotsu. No... No... Prácticamente hay apenas diferencia. 39 es muy poco. Y combos de Falcon B suben 16. Así que tendrá que tener cuidado, Colimero. Porque no está nada decidido. ¡Oh! ¡Oh! Vuelta y coge la bomba otra vez. Sí, tío. Eso es típico de Lynx. Kakarot no lo hace. ¡Oh! 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 ¡Le está parando! ¡Le está haciendo un muro de dolor con esos proyectiles! ¡Ah! Colimero que intenta... ¡Eh! Todavía cae en esa trampa. ¡Ah! Le va a intentar gimpear, ¿no? No se atreve MT ahora... ¡Oh! ¡También es más ahí! También es más en neutral. Sí. ¡No pueden servir! ¡Oh! 55, 63. Se le ha remontado la partida prácticamente MT. ¡Ya está remontada! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Aun no! ¡Aun no! ¡Aun no! ¡Se va a llevar! ¡No! ¡Se ha rayado Colimero! ¡Se ha rayado Colimero! ¡Que todo el mundo me campea! ¡Solo a mí! ¡Solo a ti! ¡A mí también me campea! ¡Es que si me campean no puedo! ¡Tengo el ojo a punto de estallar! ¡Me va a estallar en directo! 1-0 ¡Para acá! ¡Iba a decir a la Colimero para hacer la rima! ¡Pero no! ¡Es para MT! ¡Es que hay rondas 1 que menos han jugado aún! ¿Y de Rosers? ¿Y de Rosers? ¿Y de Rosers? Oye Bardo, yo no voy a estar aquí todo el día Bardo, yo no voy a estar aquí todo el día Buscamos sustitutos Bueno, parece que vamos a Patos Ha elegido Colimero Patos Tú decides, es tu torneo Bardo Te están huyendo todos Es que es el torneo de Bardo ¿De Bardo? Es solo de Bardo Es el top principal Es un torneo Y te lo cocinas como quieres Comienza muy bien Colimero Muy buen setup por parte de Colimero Made in Kakarot Kakarot, que ha huido del chat Mira, mira, mira atentamente a MT A ver si lo vuelve a hacer Se ha quedado parado Y estaba esperando a que entrara él En plan, me campea, yo no entro Estrategia full efectiva Ojo, esto No No, la ha intentado llevar a la bomba Pero no la ha dado bien El pato que muere de dolor Por ese file ¿Esto puede ser un combo? No Intenta un grab ahí Entre los jabs de Falcon Ojo que esto puede ser un kill Sí señor El F es más angulado Sí, sí, se lo va a llevar La bomba no va a explotar Tarda mucho Colimero dice No me lo esperaba Nobody expected Es Capitán Falcon Te puede pasar cualquier cosa Por ser que Has perdido contra la marrea al final No Pero es que me han dicho que Me han dicho que estás perdiendo Dejo mío Puta otra vez Pues parece que MT ya lleva la voz Cante antes de esta partida Sí, sí, mira, mira Como Sería quieto, sí Es un neutral Quedarme quieto MT hace mucho eso De quedar sequieta Me pone muy nervioso Pero haz algo Es en plan Ven, atacame O muévete Se va, se va, se va Se va a la esquina MT Dice Yo como me recorro al escenario En un momentito En una carrerita Oh, oh, oh Oh, oh No, oh ¿Qué hace? ¿Ha hecho un throw a flecha? Sí No sé Podría ser otro combo Pero no lo es En otra dimensión paralela No, pero ¿por qué hace un throw? Yo creo que con death throw Tiene un codo Porque le duele el codo O sea, es que me está escuchando Y me contesta El Colimero Porque le Porque tiene unos huevos muy bonitos A mí me gustan los huevos Oh Que buena Por parte de Colimero Sí, sí Ya me lo han dicho Que estaba ganándolo Que Maris Pro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está explotando el steam Es que me saque Es que me saque El Aneño también Porque han dicho Oh, ¿qué está pasando? Porque lo ven ellos Sí, sí, sí Oh, una carita Ahí Que termina el combate NARF Yo tendría que ir a jugar también Creo Pero tú has jugado comerгиña Yo la primera La primera Necesitas jugar las